Aquí comienza Que se note la buena energía, un programa del Grupo Energía Bogotá. Bienvenidos a Que se note la buena energía, Proyecto Refuerzo Suroccidental. Este es un programa especial sobre el Proyecto Refuerzo Suroccidental a 500 kilovoltios La Virginia Alferes, sus impactos y medidas de manejo. Transmisión Grupo Energía Bogotá. Mi nombre es Hernán de Arco y les estaré acompañando en este programa muy especial, contento de estar con ustedes hoy. En este día me encuentro con el ingeniero Rodrigo Augusto Hernández del Grupo Energía Bogotá, quien nos va a contar el porqué de este espacio. Ingeniero, bienvenido. Un saludo afectuoso Hernán para ti y para todos los oyentes y comunidades del municipio de Tuluá. Para transmisión del Grupo Energía Bogotá es muy grato estar en esta emisora compartiendo los avances del estudio de impacto ambiental del Proyecto Refuerzo Suroccidental a 500 KB de la Virginia Air Force. Muchas personas nos han acompañado en este proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental desde agosto de 2020 y para nosotros es muy importante poder compartir nuestros avances y escucharlos a ustedes a través de estos micrófonos. El Proyecto Refuerzo Suroccidental fue adjudicado al Grupo Energía Bogotá por la Unidad de Planeación Mineroenergética, la UME, en el año 2015. Es de gran importancia para la región y para el país. Fortalecerá el sistema de transmisión nacional y mejorará la calidad y confiabilidad del servicio en Antioquia, Caldas, Rizaralda, Valle del Cauca y en general toda la región suroccidente de nuestro país. Este proyecto mejorará la calidad de vida de muchos hogares al tener un servicio de energía eléctrica más confiable y seguro. Potencializará la conexión a nuevos usuarios quienes podrán realizar sus actividades académicas, económicas, industriales o recreativas con un servicio de energía eléctrica que será de mejor calidad. Finalmente, es un proyecto que contribuirá al crecimiento y desarrollo económico y social de nuestra región y de nuestro país. Durante los próximos 50 minutos hablaremos de este gran proyecto de energía que está en proceso de elaboración de los estudios ambientales y que permitirá la sostenibilidad en este campo a nivel nacional, gracias a la transmisión de energía eléctrica desde la subestación Alférez, ubicada en la ciudad de Cali y que irá hasta la subestación La Virginia en Pereira. Los invitamos a comunicarse con nuestro equipo al número celular 322-963-1196 para contarnos sus dudas y sugerencias. Gracias, ingeniero Rodrigo. Para nuestros oyentes, para explicarles un poco acerca de este programa, ¿cuál es ese objetivo? Claro que sí, Hernán. Hoy queremos contarle a las comunidades del corregimiento La Iberia, las veredas Colonia Grande, Colonia Pequeña, Podrerillo, El Brasil y Puente Cinta, el municipio de Tuluá, que estamos avanzando en la elaboración del estudio de impacto ambiental y en esta oportunidad con el proceso de segunda socialización, el cual se está llevando a cabo pese a los desafíos que nos ha, digamos, puesto la situación actual de salud pública. Tendremos dos programas radios. El primero, ese que estamos haciendo el día de hoy, donde les vamos a contar los avances en temas de caracterización ambiental y social, los impactos y medidas de manejo que hasta la fecha hemos identificado. El segundo programa se llevará a cabo el día sábado 6 de noviembre a las 10 am, para que la noten. Está destinado a resolver todas las inquietudes que ustedes tengan frente al proyecto y así como recibir todos los comentarios y aportes sobre la información que hoy vamos a presentar. Por eso queremos invitarlos a que a través de la línea telefónica 322-963-1196 hagan sus aportes a los impactos y medidas de manejo del proyecto durante toda esta semana y hasta el sábado 6 de noviembre a las 10 de la mañana. También tendremos sorpresas que anunciaremos al finalizar el programa. Sí, así es. Las cuales están dirigidas a todos los pobladores del corregimiento de la Iberia, a las veredas Colonia Grande, Colonia Pequeña, Potrerillo, El Brasil y Puente Zinc, desde nuestro municipio de Tula, para que participen con sus aportes en la identificación de impactos y medidas de manejo. No olviden el número telefónico es 322-963-1196. Para esto, Hernán, hoy nos acompaña un equipo de profesionales expertos en diferentes temas que han venido realizando los estudios de análisis por parte de INGTEC, que es la firma consultora que apoya la realización de estos estudios. Ingeniero Rodrigo, gracias por acompañarnos. Vamos a hacer esta corta pausa y ya continuamos. Estás escuchando. Que se note la buena energía. Proyecto refuerzo suroccidental. Un proyecto de transmisión de energía eléctrica, de transmisión del Grupo Energía Bogotá, de gran importancia para la región y el país, que fortalecerá el sistema de transmisión nacional y mejorará la calidad y confiabilidad del servicio en Antioquia, Caldas, Rizaralda y Valle del Cauca. Muy bien. Seguimos en que se note la buena energía. Nos acompaña el ingeniero Germán Cubillos, quien nos explicará el proyecto del cual vamos a hablar en este programa. Ingeniero, bienvenido. Y para aquellos que aún no tienen claro todo esto, cuéntenos, por favor, qué es el proyecto refuerzo suroccidental a 500 kilovoltios, La Virginia Alférez. Ok, saludos a los oyentes. El proyecto La Virginia Alférez es uno de los tres tramos que tiene el proyecto de la línea de transmisión denominado refuerzo suroccidental a 500 kilovoltios. Dos de los tres tramos ya tienen licencia ambiental, pero este tramo en específico, que va desde la subestación La Virginia en Pereira, Rizaralda, hasta la subestación Alférez ubicada en Santiago de Cali, Valle del Cauca, no cuenta con licencia ambiental aún. Este proyecto contempla la construcción y operación de una línea de transmisión eléctrica a 500 kilovoltios que pasa por Pereira, en el departamento de Rizaralda, y por 16 municipios del Valle del Cauca, incluido Tuluá. Es una línea de más de 212 kilómetros y surgió como respuesta al plan de refuerzo del suroccidente planteado por la Unidad de Planeación Minoenergética UFME. Específicamente en el corregimiento de la Iberia, el proyecto planearía instalar siete torres en cuatro kilómetros aproximadamente, los cuales pasan por diez predios, dos que por su extensión comparten con otro municipio y uno con otra vereda. En la vereda Colonia Grande está planeado instalar seis torres en 2.7 kilómetros aproximadamente, que abarcan 12 predios, ocho que comparten con otra vereda. Para el caso de la vereda Colonia Pequeña, se instalará una torre en 639 metros que pasa por siete predios, seis que comparten con otra vereda. La vereda Potrerillo contaría con dos torres en 1.3 kilómetros aproximadamente, que cubren tres predios, y para la vereda Brasil tres torres y puentes sin dos torres en aproximadamente tres kilómetros que pasarían por 16 predios. Es decir, esta sería una etapa de estudio según lo que usted nos está contando, ingeniero. Así es, este es un tramo donde nos encontramos elaborando el estudio de impacto ambiental para realizar el trámite de solicitud de licencia ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, quien determinará, luego de una evaluación rigurosa al estudio y respectivas visitas al campo, si le otorga o no la licencia ambiental al proyecto, para poder construirlo. Es por eso que hoy compartiremos la explicación del proyecto y sus avances en los estudios ambientales, con el fin de que las comunidades pertenecientes al corregimiento La Iberia y las veredas Colonia Grande, Colonia Pequeña, Potrerillo, El Brasil y Puente Sin del municipio de Tuluá, nos hagan sus aportes sobre los impactos y medidas de manejo ambientales del proyecto. En este sentido, ingeniero, es muy importante que nos puedan explicar las actividades del proyecto para que nuestros oyentes del corregimiento La Iberia y las veredas Colonia Grande, Colonia Pequeña, Potrerillo, El Brasil y Puente Sin puedan opinar sobre los impactos y medidas de manejo. Claro que sí, este proyecto tiene contempladas cuatro etapas, las cuales se ejecutarán a partir del otorgamiento de la licencia ambiental. Una primera etapa de preconstrucción en la cual se hacen todas las preparaciones principales de contratación de personal y adquisición de servidumbres, que es una franja de seguridad que corresponde a 60 metros de ancho. Esta adquisición de servidumbre no implica la compra de predios, sino el pago al dueño del predio por permitir el paso de la línea o instalación de la torre. Sobre esta servidumbre no se pueden tener construcciones de cualquier tipo. Están prohibidos los cultivos de alto porte, concentración de viviendas o infraestructuras domésticas o industriales. Pero sí se pueden seguir teniendo los cultivos de bajo y mediano porte, que son los que priman en la zona. No hay inconveniente en seguir desarrollando la ganadería, el pastoreo y el tránsito de las personas. Muy importante. Ingeniero, luego de este proceso de preconstrucción, ¿con qué se sigue? Sigue la etapa de construcción, que estimamos se ejecute durante un año, la cual comprende la adquisición de bienes y servicios en la zona, instalarlos en los patios de almacenamiento, es decir, sitios de acopio de materiales y sitios de trabajo temporal como oficinas. También comprende el transporte de materiales y personal y equipos por los accesos que se han definido para el proyecto. El proceso de excavación en los sitios de torre, la construcción de cimentaciones a una profundidad promedio de 2 metros, las obras de control y protección, el montaje de las torres, la instalación de rajes y heladores, y el tendido de conductores y cables de guarda, que es el proceso de templar el cableado eléctrico de torre a torre, y por último están las pruebas y puesta en servicio. Después de este proceso constructivo, viene la operación de la línea, la cual se hará durante 25 años. Se contempla que luego de estos 25 años se genere el desmonte de la línea. Sin embargo, dado que cada vez necesitamos más energía, las posibilidades de desmonte de las líneas son remotas. Ingeniero, escuchándolo me van surgiendo preguntas. Una de ellas es sobre lo que usted nos acaba de comentar. La primera es, y una que le inquieta mucho a esta comunidad, es que usted menciona que se utilizarán algunos accesos. Indíqueme, por favor, si ustedes lo van a arreglar o cómo se dará este uso. Sí, claro. El proyecto no va a arreglar accesos veredales. Sabemos que hay vías en mal estado, por lo cual, antes de ingresar, evaluaremos y haremos un inventario de estas vías con su administrador, que en este caso es la Alcaldía Municipal de Tula, para identificar el estado actual de las vías y posteriormente saber si hicimos o no algún daño sobre las mismas. En caso de que se ocasione algún daño, procederemos a realizar su reparación. También es importante aclararle a nuestros oyentes que los vehículos que ingresarán son camionetas de platón, volquetas y camión grúa, pero este acceso sólo se hará en los lugares que sean adecuados para el tránsito de estos vehículos. Más o menos todo este proyecto se puede construir durante un año, pero me gustaría saber cuánto se pueden demorar en construir una torre, por ejemplo. Bueno, por lo regular, en la construcción de una torre nos demoramos de una a dos semanas. Es relativamente rápido, pero como el proyecto tiene más de 400 torres, la duración de la totalidad de la etapa constructiva es de aproximadamente un año. Antes de finalizar con el ingeniero Germán Cubillos nuestra charla, quisiera saber una cosa. Para que el proyecto se pueda instalar, ustedes deben quitar todos los árboles de la zona de esa servidumbre, porque es muy importante el tema ambiental en general. Sí, bastante importante. Digamos que no se afectará toda la servidumbre. El retiro total de la vegetación será necesario en espacios puntuales, como son los sitios de torre, las plazas de tendido y algunos posibles accesos. En general se dará un manejo mínimo de impacto a las coberturas vegetales y en algunos casos se podrán efectuar actividades de tala y podas selectivas. En sitios de coberturas de bosques se emplearán drones para la construcción, con lo que no será necesario limpiar el terreno entre la vegetación. Antiguamente se despejaba la zona, pero hoy en día hay bastante tecnología que permite que se haga la construcción de la línea tratando de minimizar el impacto sobre nuestra vegetación. Muy bien, es el ingeniero Germán Cubillos con nosotros, en que se note la buena energía. Gracias por estar con nosotros y contarnos todo este proyecto que es muy importante. Ok, muchas gracias a ustedes. Gracias por la atención prestada. ¿Sabías que para cada impacto ambiental generado por un proyecto hay un plan de manejo diseñado para prevenir, mitigar, corregir o compensar su afectación? Sintonízate en nuestro programa que se note la buena energía Proyecto Refuerzo Suroccidental, especial de impactos y medidas de manejo del estudio de impacto ambiental, para que puedas conocer los impactos y medidas de manejo que identificamos en el proyecto Refuerzo Suroccidental a 500 kilovoltios, la Virginia Alferes. ¡Te esperamos! Transmisión Grupo Energía Bogotá. Mejoramos vidas con energía sostenible y competitiva. Agradecemos al ingeniero Germán por sus explicaciones. No olviden, recuérdenlo, habitantes del corregimiento La Iberia y las veredas Colonia Grande, Colonia Pequeña, Potrerillo, El Brasil y Puentecín, que pueden ir pensando en sus preguntas para que las puedan remitir al número telefónico 322-963-1196, bien sea a través de una llamada, mensaje de texto o vía WhatsApp, para que sean resueltas en nuestra próxima emisión el sábado 6 de noviembre a las 10 de la mañana por esta misma emisora. Al finalizar este programa, mencionaremos las sorpresas diseñadas para ustedes. Muy bien, queridos oyentes, acabamos de terminar con la explicación del proyecto. Ahora, Transmisión del Grupo Energía Bogotá nos va a compartir los impactos ambientales y las medidas de manejo que han identificado para el proyecto Refuerzo Suroccidental a 500 kilovoltios La Virginia Alférez. Estás escuchando. Que se note la buena energía. Proyecto Refuerzo Suroccidental, un proyecto de transmisión de energía eléctrica, de transmisión del Grupo Energía Bogotá, que mejorará la calidad de vida de muchos hogares que recibirán un servicio de energía eléctrica más confiable y seguro. Continuamos en que se note la buena energía. Un abrazo para todos, un saludo. Estamos aquí hablando hoy de temas ambientales y sociales también que corresponden a este programa. Nos gustaría saber qué es esto de un impacto y una medida de manejo ambiental. Es por eso que invitamos de nuevo a la especialista socioambiental, Clemencia Vélez, quien nos explicará todos estos términos. Clemencia, bienvenida, que se note la buena energía. Te veo con una muy buena energía. Buen día, Hernán. Un gusto estar acá de nuevo. Claro que sí, yo les aclaro las dudas que tengan respecto a los impactos y medidas de manejo. Muchas gracias. Para empezar, pues, quiero contarles que cuando se desarrolla un proyecto, obra o cualquier tipo de intervención en el área, analizamos todas sus etapas y cada una de sus actividades, identificando cómo estas pueden modificar, alterar de manera positiva o negativa, total o parcial, al medio natural y humano. Es decir, a las plantas, animales, a las fuentes de agua, al aire, al paisaje, a las comunidades y su territorio. Por ejemplo, se analiza el posible impacto sobre los sitios de coberturas de los bosques nativos o secundarios, o sobre los terrenos donde se llevan a cabo las actividades agrícolas y pecuarias. Sí, una vez identificados, analizados estos impactos, se planean las medidas de manejo que prevengan, mitiguen o compensen estos impactos. Es muy importante la opinión, su punto de vista de un especialista ambiental. Gracias, Clemencia. De acuerdo con esta definición, ¿nos puede contar, por favor, cuáles impactos y cuáles medidas de manejo han identificado ustedes para este proyecto La Virginia Alferes? ¿Nos pueden contar también las condiciones ambientales y sociales que encontraron en el municipio de Tuluá, en su corregimiento La Iberia, las veredas Colonia Grande, Colonia Pequeña, Potrerillo, El Brasil y también Puente Zinca? Claro que sí. Mira, es importante mencionar que para identificar los impactos que causa un proyecto, se debe partir del escenario de hoy. Es decir, con la información del estado actual del territorio, de cómo se encuentran esas veredas, cómo se encuentran esos corregimientos. Y sí, pues para hablar de este tema, de los impactos, se encuentran aquí los especialistas del tema físico y del biótico, que están realizando justamente este estudio de impacto ambiental. Ellos nos explicarán sobre los impactos y medidas de manejo en los recursos de suelo, paisaje, agua, aire, ruido, así como en la fauna y flora, ¿sí? Luego yo haré la explicación de los aspectos sociales. Por ahora le doy la palabra a mi compañero, al especialista en temas físicos, Felipe Soler, para que él nos dé su explicación. Felipe, bienvenido a que se note la buena energía. Gracias Hernán, gracias Clemencia. Bueno, un saludo para todos. Realmente es un gusto estar en este espacio. En cuanto a los aspectos físicos, abarcan varios componentes que iré nombrando a lo largo de mi intervención. Con respecto a los aspectos físicos de geotecnia y geomorfología, es decir, de las formas del terreno, les podemos contar que en el estudio de impacto ambiental se identificó que en el municipio de Tuluá predominan zonas con pendientes bajas, estables y sin influencia de procesos morfodinámicos. Se tiene presente también un impacto denominado activación o generación de procesos morfodinámicos, que significa que se generen posibles movimientos del suelo al realizar la excavación para construir la torre. La medida de manejo de este impacto es desde el diseño de la construcción de cada torre, este diseño se hace acorde a las condiciones del terreno, roca o tipo de suelo. También se toma en cuenta la conservación y restauración del área intervenida durante las fases de construcción, operación y desmantelamiento del proyecto. Felipe, ya que estamos hablando de estos temas del suelo, ¿qué identificaron ustedes al respecto? Bueno Hernán, en el área de estudio de las veredas de Tuluá, el uso potencial del suelo está asociado principalmente a sistemas agrosilvopastoriles, es decir, a la cría de animales y agricultura, y zonas de conservación o recuperación de la naturaleza. Existen cultivos semi-intensivos, permanentes y transitorios, intensivos, pastoreo con ganadería intensiva y semi-intensiva. También hay un uso del suelo para los sistemas forestales protectores, los cuales tienen como finalidad la conservación de una porción de tierra o recurso hídrico con el fin de proteger sus recursos. En esa medida, Hernán, el impacto asociado al uso del suelo en las áreas puntuales de torre se enfoca en la posible alteración de propiedades físicas y químicas del suelo. La medida de manejo asociada a este impacto se enfoca a mantener, preservar y restaurar adecuadamente los suelos afectados por las excavaciones realizadas en las etapas de construcción, operación y desmantelamiento del proyecto. Estamos hablando con el ingeniero Felipe Soler, aquí en Que se note la buena energía. Se vienen unos temas súper importantes, así que no se muevan. Estás escuchando Que se note la buena energía, proyecto refuerzo suroccidental, un proyecto de transmisión de energía eléctrica, de transmisión del Grupo Energía Bogotá que contribuirá al crecimiento, desarrollo económico y social de la región y del país. Regresamos a Que se note la buena energía a través de esta radio, de esta emisora, hoy hablando con y en este espacio, en este segmento con el ingeniero Felipe Soler. Nos corresponde ahora hablar, ingeniero, un tema muy, pero muy, muy importante para la comunidad y es el tema relacionado al agua. ¿Cuáles análisis se tienen a la fecha, así como sus impactos y medidas de manejo? Bueno Hernán, aquí es muy importante aclararle a nuestros oyentes que las actividades del proyecto no afectan las aguas subterráneas. En nuestra caracterización en las áreas aledañas a las torres, de las seis veredas vinculadas al proyecto no se identificaron nacimientos, por lo cual, acorde a lo que nos pide la normativa, están a más de 100 metros de los sitios de torre y, por lo tanto, no se afectarán. Es decir, no se presentará un impacto a las aguas subterráneas. Perfecto. Para conocimiento del público, Hernán, las torres, plazas de tendido, patios de almacenamiento no se localizan dentro de los cauces de ríos o quebradas. El proyecto tampoco realizará captaciones o vertimientos en los cuerpos de agua. Es decir, Hernán, no vamos a recolectar agua ni tampoco a descargar o verter aguas domésticas a las fuentes hídricas. Muy importante esto. Por otra parte, se ha identificado un posible impacto denominado alteración a la calidad del recurso hídrico, el cual se localiza en cuatro vías por donde pasan quebradas, ya que allí se harán obras que faciliten el tránsito para el paso de vehículos durante la etapa de construcción. Es muy importante mencionar que en Tuluá no se hará ninguna de las cuatro obras contempladas en el proyecto. Estas se encuentran ubicadas en otros municipios. Muy bien. Otro de los temas importantísimos, importantísimos en esta charla que tenemos con el ingeniero Felipe Soler, es importante para la comunidad saber los temas relacionados, uno, con el ruido y, dos, con el polvo que se pueda generar en el ambiente. ¿Y qué nos puede contar, ingeniero Felipe, al respecto de este manejo del ruido y del polvo? Finalmente, Hernán, con respecto a los temas de ruido y aire, se realizó un monitoreo en las zonas aledañas a la jurisdicción del municipio de Tuluá, identificándose un incumplimiento de la norma tanto en diábil como en no hábil. En este aspecto se plantearon dos impactos, uno denominado alteración a la calidad del aire y el otro alteración en los niveles de presión sonora. Estos dos impactos, Hernán, se pueden ocasionar por el tránsito de vehículos y durante las excavaciones. Si bien estos impactos no son significativos, su medida de manejo considera control de las emisiones atmosféricas y de ruido, realizando mantenimiento a los vehículos, trabajando solo durante el día para no hacer ruido en la noche, transitando a baja velocidad, claramente para evitar el polvo en las vías. Y en el momento de las excavaciones, se cubrirán los materiales con una lona plástica para evitar cualquier dispersión de partículas. Temas importantes que acabamos de tocar aquí, en que se note la buena energía con el ingeniero Felipe Soler. Gracias, ingeniero. Y se le nota esa buena energía. Bueno, Hernán, muchísimas gracias y un cordial saludo para todos. ¿Sabías que la instalación de torres eléctricas no afectará ningún nacimiento, manantial, quebrada u otra fuente hídrica? Esto es porque en el proyecto Refuerzo Suroccidental a 500 kilovoltios, la Virginia Alferes, cumplimos con la legislación ambiental, respetando las rondas de protección para cada cuerpo de agua. Para enterarte de estos datos y muchos más, escúchanos en nuestro programa Que Se Note la Buena Energía, proyecto Refuerzo Suroccidental, especial de impactos y medidas de manejo del estudio de impacto ambiental. O comunícate a la línea 322-963-1196. Transmisión, Grupo Energía Bogotá, mejoramos vidas con energía sostenible y competitiva. Regresamos a Que Se Note la Buena Energía. Hasta ahora hemos hablado de los impactos y medidas de manejo identificadas en el medio físico o abiótico, como el ruido, el agua, el aire o el suelo. Ahora vamos a dar paso a los aspectos bióticos, que están relacionados con plantas y animales. Para este tema, nos acompaña una súper especialista en el tema, la ingeniera Janice Morales. Bienvenida a Que Se Note la Buena Energía. Muchas gracias Hernán, un saludo a todos. Hernán, te cuento que tuvimos la fortuna de estar en el territorio de Tuluá y en cuanto a lo biótico, podemos contarles que en el área de estudio las coberturas vegetales corresponden en un 35% a pastos arbolados, es decir, áreas que están cubiertas de pastos y que tienen algunos árboles dispersos. Un 20% a pastos limpios, que digamos que estas dos coberturas suelen ser representativos de zonas dedicadas a la ganadería y al pastoreo. Un 35% de las coberturas es vegetación secundaria alta, es decir, zonas que se encuentran en procesos de recuperación, que ya fueron intervenidas y que se encuentran en recuperación natural. Las especies de flora más representativas que encontramos en el territorio fueron el arrayán, el chagualo, el laurel, el mestizo y el cámbulo. Muy bien, ingeniera Janice, nos podría por favor contar cuáles fueron esas especies animales que se encontraron en esas coberturas vegetales y cuáles son los impactos asociados a la flora y a la fauna. Por supuesto Hernán, se identificaron bastantes especies de fauna, yo te voy a comentar como cuáles fueron las más abundantes. Se encontraron especies como la rana toro, la lagartija, la golondrina, el coquito, la chucha, entre otras más, ¿sí? Para el medio acuático encontramos peces como el barbudo y las cuchas. Muy bien. Digamos que con base a esta información identificamos varios impactos del medio biótico, como es el caso a afectación a coberturas naturales, como son los bosques, y seminaturales, como vegetación secundaria, ¿sí? Áreas que han sufrido intervenciones. Otro impacto como la alteración y conectividad y fragmentación de ecosistemas, alteración a la comunidad de fauna terrestre y afectación a los ecosistemas estratégicos. De todo esto me parece muy interesante y voy haciendo preguntas de lo que no entienda, ¿perfecto? Sí, 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 esa es la idea. Cuando usted se refiere a ecosistemas estratégicos, ¿nos puede explicar un poquito este término? Claro, Hernán. Bueno, podemos decir que los ecosistemas estratégicos son los que garantizan los bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano, es decir, sin los cuales pues no podríamos vivir. Estos ecosistemas se caracterizan por mantener el equilibrio y procesos ecológicos básicos tales como la regulación del clima, es decir, la temperatura, las lluvias, también regulan el agua, realizan la función de limpieza del aire, agua, suelos, ayudan a conservar la biodiversidad. Existen muchos tipos de ecosistemas estratégicos, pero podríamos nombrar o dar el ejemplo de uno, ¿verdad? Que un ecosistema estratégico podrían ser las zonas de ronda, ¿cierto? Las zonas que están al lado, la vegetación que se encuentra al lado de los ríos o quebradas que nos ayuda a hacer la regulación hídrica. Muy bien, Ingeniera Yanis, cuéntenos por favor cómo es la medida de manejo que se les van a dar a estos impactos sobre la fauna. Hay que aclarar que las medidas de manejo ambiental a estos impactos que están asociados en el caso de fauna terrestre, en primera medida lo que se debe realizar es el ahuyentamiento y ya para casos extremos hacer rescate y reubicación de individuos. Específicamente para las aves se instalarán sobre las líneas unos desviadores de vuelo, en los tramos donde se presenten algunos riesgos de colisión. Otra de las preguntas interesantes que en esta conversación voy sacando algunos términos que no voy entendiendo mucho, ¿qué es esto de desviadores de vuelo? Bueno, estos desviadores son un objeto en espiral que se coloca sobre los cables, generalmente es colores amarillo o un color fuerte, que lo que hace es advertir la presencia de la línea y evitar que las aves estrellen contra la misma. Esa manera de advertencia. Correcto, es una advertencia para las aves. Muy bien. Ingeniera Yanis, ¿nos puede continuar hablándonos, por favor, sobre las medidas de manejo para los impactos sobre la flora? Sí, claro Hernán. Entonces, para los impactos asociados a las plantas, es decir, la flora, las medidas de manejo están relacionadas con actividades de compensación de ecosistemas afectados, según lo que contempla el manual de compensaciones del componente biótico. Sin embargo, pues queremos contarle a los oyentes que se tomarán todas las medidas de manejo necesarias para realizar un aprovechamiento forestal de bajo impacto. Es decir, que sólo será intervenida la vegetación estrictamente necesaria, ¿sí? Y asimismo se utilizarán tecnologías como drones para el tendido de cables con el fin de evitar que se tenga que hacer la intervención de muchas coberturas naturales. Perfecto. Con respecto a las especies conocidas como enveda, es decir, especies protegidas entre las cuales encontramos las orquídeas, bromelias, también que la gente conoce como quiches o las piñas que crecen encima de los árboles. Para estas especies se hace un manejo que está direccionado a hacer el traslado y la reubicación de estas especies a sitios cercanos que cuenten con las mismas características de donde fueron encontradas. Las especies de líquenes y musgos también están en veda y tendrán unas medidas de compensación acorde a lo que indique la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Perfecto. Por último, quiero contarles que no se hará intervención al Sistema Nacional de Áreas Protegidas ni al Sistema Departamental de Áreas Protegidas. Muy bien. Hernán, pues mira, estos serían los aspectos desde el punto de vista biótico. Sé que puede ser un poco complejo, ¿verdad?, los términos. Sin embargo, pues la idea es que si algún habitante tiene dudas sobre estos temas, la idea es poderlo resolver en nuestra próxima sesión. Perfecto. Más adelante vamos a dar un número telefónico, una línea telefónica o la línea telefónica para que se puedan comunicar con nosotros y nos puedan dejar todas esas inquietudes. Gracias, ingeniera Yanis, por acompañarnos aquí en Que Se Note La Buena Energía. Muchas gracias, Hernán. Ya hemos tratado los temas biótico y abiótico y sus respectivos impactos y medidas de manejo. Nos queda entonces un último tema relacionado con los avances del estudio del impacto ambiental en cuanto al tema socioeconómico del refuerzo suroccidental a 500 kilovoltios, proyecto La Virginia Alferes. No se muevan, ya regresamos aquí en Que Se Note La Buena Energía. ¿Alguna vez has escuchado a alguien hablar sobre las enfermedades que pueden causar las torres eléctricas? No te dejes engañar. Según la Organización Mundial de la Salud, las torres eléctricas generan campos electromagnéticos que no son nocivos para la salud de los seres vivos. Para enterarte de estos datos y mucho más, escúchanos en Que Se Note La Buena Energía, proyecto Refuerzo Suroccidental, especial de impactos y medidas de manejo del estudio de impacto ambiental. O comunícate a la línea 322-963-1196. Y no olvides que las torres eléctricas son necesarias para transformar y transportar la energía que usamos en nuestra vida diaria. Transmisión. Grupo Energía Bogotá. Mejoramos vidas con energía sostenible y competitiva. Las redes eléctricas no constituyen ningún riesgo para el servicio de regulación hídrica y si bien tienen un impacto ambiental, este está previsto dentro del licenciamiento y las medidas de manejo que las autoridades ambientales predicen. Llegó el informativo Que Se Note La Buena Energía del proyecto Refuerzo Suroccidental. Un espacio creado para ti. Sí, para ti que estás escuchando esto. Aquí aclararemos todas tus dudas con respecto al proyecto de transmisión de energía eléctrica refuerzo suroccidental a 500 kilovoltios de transmisión del Grupo Energía Bogotá. Escuchábamos a Brigitte Batvist, bióloga colombiana que actualmente se desempeña como rectora de la Universidad EAN, en una declaración que nos hizo para el documental de la Cuenca Alta del río Bogotá en los proyectos Norte y Sogamoso. También tenemos con nosotros a Dalmiro Gámez, experto geólogo de transmisión del Grupo Energía Bogotá, quien nos va a hablar sobre los mitos que existen en torno a la construcción de los proyectos de transmisión de energía eléctrica y las fuentes hídricas. Dalmiro, ¿qué es una fuente hídrica? Una fuente hídrica es una corriente de agua superficial subterránea donde el ser humano hace uso del recurso para uso doméstico o uso personal. Tenemos diferentes fuentes hídricas en Colombia, tenemos lagos, ríos, quebradas, que son fuentes hídricas superficiales y tenemos otras fuentes hídricas subterráneas como los pozos alquíbe y los manantiales. Dalmiro, háblanos de la reglamentación existente para el desarrollo de los proyectos de transmisión de energía eléctrica en los territorios con respecto a las fuentes hídricas. La normatividad ambiental exige, y nosotros hacemos respeto a la norma, que para las fuentes hídricas superficiales como arroyos, quebradas, drenaje, tengamos la infraestructura a una ubicación mínimo de 30 metros. Para fuentes de hídricas subterráneas como pozos alquíbe y manantiales, tenemos 100 metros. Esto quiere decir entonces que una torre de energía nunca puede estar a menos de 30 metros de una fuente hídrica superficial, y si es un macedero, a menos de 100 metros. ¿Qué podemos decirle, Dalmiro, entonces a las personas que se preocupan también por la captación de agua de las fuentes hídricas en sus territorios durante la construcción de un proyecto de transmisión de energía eléctrica? Sí, señora. Nosotros dentro de nuestras mismas políticas y dentro de nuestras medidas de manejo, garantizamos la no afectación de los cuerpos hídricos subterráneas provinciales. En el proceso constructivo, nosotros garantizamos y llevamos el agua de fuentes donde el Estado nos puede surtir con unos acueductos para poder hacer uso del proceso constructivo. Para el consumo humano de la gente que está trabajando, también llevamos agua para que la gente economía y no haya ninguna afectación de las fuentes hídricas superficiales, o en el caso como los malandiales. Muy bien, Dalmiro, eso fue todo por hoy. Gracias a ustedes por escuchar el informativo Que se note la buena energía. Un espacio para acercarnos a las comunidades del área de influencia de nuestros proyectos y activos en operación. Estamos en Que se note la buena energía. Recordemos que este programa tiene dos sesiones. La primera es la del día de hoy, donde estamos contando los avances del estudio, del impacto ambiental y los impactos y medidas de manejo identificados para el proyecto. Tendremos una segunda sesión el sábado 6 de noviembre a las 10 de la mañana, donde se responderán todas las preguntas e inquietudes que ustedes tengan que las comunidades del corregimiento La Iberia y las veredas Colonia Grande, Colonia Pequeña, Potrerillo, El Brasil y Puente Zing del municipio de Tuluá. Aprovechamos esta cortica pausa que estamos haciendo para contarles que se entregará un premio a la vereda que más aportes realice y formule preguntas a lo largo de esta semana. Es decir, hasta el sábado 6 de noviembre a las 10 de la mañana. Que sería el plazo máximo para recibir todos sus aportes y preguntas sobre los impactos y medidas del manejo del proyecto. Gana, ojo, gana la vereda que más aportes y preguntas tenga o formule. Recuerden, este premio va dirigido al corregimiento de La Iberia y las veredas Colonia Grande, Colonia Pequeña, Potrerillo, El Brasil y Puente Zing. No olviden, recuerden, se pueden comunicar al número telefónico 322-963-1196. 322-963-1196. Nos pueden llamar, pueden enviar un mensaje de texto o también un mensaje de voz o un mensaje escrito vía WhatsApp. Estás escuchando que se note la buena energía. Proyecto refuerzo suroccidental, un especial sobre impactos y medidas de manejo del proyecto de transmisión de energía eléctrica refuerzo suroccidental a 500 kilovoltios La Virginia, Alférez. Regresamos a que se note la buena energía y vamos al tema final, que son los aspectos socioeconómicos. Volvemos con nuestra especialista social, Clemencia Vélez, de la firma consultora contratada por transmisión del Grupo Energía Bogotá. Clemencia, bienvenida de nuevo. Gracias, Hernán. A todas las personas que nos acaban de sintonizar, un gusto estar acá. Y bueno, pues con respecto a la dinámica socioeconómica, tuvimos la oportunidad de realizar el primer momento de participación con las comunidades en cada una de sus veredas y corregimientos entre octubre y noviembre del 2020, ¿sí? Del año pasado. Y este segundo espacio, pues lo estamos propiciando para escucharlos, escuchar a todos los miembros de la comunidad que quieran participar y resolver sus inquietudes respecto al proyecto. ¿Qué nos puedes comentar de esos avances en los temas socioeconómicos del estudio de impacto ambiental y también los impactos medidas de manejo asociados? Lo primero es que en la caracterización que se realizó con la comunidad pudimos obtener información de cada una de las veredas y del corregimiento. Para este caso, podemos mencionar que en el corregimiento de la Iberia hay un total de 300 viviendas y 1.500 habitantes aproximadamente. Por su parte, la vereda Potrerillo cuenta con 20 viviendas para 70 habitantes aproximadamente. El caso de la vereda del Brasil tiene 23 viviendas y 70 habitantes y la vereda de Puente Zinc tiene 8 viviendas y 31 habitantes, ¿sí? En el corregimiento de la Iberia y en las veredas mencionadas, no todas las viviendas cuentan con servicio de acueducto. La Iberia cuenta con un puesto de salud de la Marina, cuyos servicios médicos cubre el 80% de los habitantes del corregimiento. Las personas están afiliadas principalmente al régimen subsidiado. En la vereda El Brasil encontramos la institución educativa Santa Ana y las demás veredas y el corregimiento de la Iberia no cuentan con establecimientos educativos. Clemencia, ¿y a qué se dedican los habitantes del corregimiento de la Iberia y las veredas del área de influencia del proyecto del municipio de Tuluá? Bueno, la principal actividad del corregimiento de la Iberia es la ganadería de tipo extensivo y estabular. En grandes predios los animales pastan y se refugian en corrales. La segunda actividad principal es la agricultura, principalmente de café en la zona de la heladera, seguido del cultivo de banano y de tomate. Para el caso de las veredas como la Colonia Pequeña, Colonia Grande, Potrerillo y el Brasil, encontramos que la principal actividad es la ganadería a pequeña escala en predios de uso mixto, donde se tiene cultivos de pan coger o una huerta y también establos, cocheras o pastizales con los que el ganado se alimenta. La vereda de Puente Zinc presenta la ganadería de tipo intensivo, realizada en un único predio, en la cual se emplean hasta cinco hombres de la unidad territorial. También hay actividades en torno a la economía del turismo. Por ejemplo, se encuentra el balneario Rochela, en el río Morales. Hay un tema, Clemencia, que es muy importante para esta comunidad en este tipo de proyectos de líneas eléctricas y es algo que para ellos es fundamental y es el paisaje. ¿Ustedes qué han podido identificar al respecto de este proyecto? A nivel de paisaje, la comunidad refirió especial importancia a las aves, en especial las golondrinas. También a las cadenas montañosas y sus quebradas, como la quebrada La Ribera y ríos, como el Tuluá. También es valioso para la comunidad los caminos veredales, como el camino Almirador, vía Potrerillo y los senderos ecológicos del corregimiento de la Iberia, para las actividades deportivas, como el parapente. La llegada de un proyecto como una línea eléctrica a un territorio hoy en día no es ajeno, no es algo nuevo, pues a lo largo del trazado que se tiene proyectado se pueden evidenciar la existencia de varias líneas eléctricas desde hace un tiempo. Sin embargo, este proyecto contempla un impacto asociado a la alteración en la percepción visual del paisaje. Estamos en Que se note la buena energía, hablando con Clemencia Vélez, experta socioambiental, y nos está hablando de todos estos temas importantísimos aquí en Que se note la buena energía. Breve pausa y ya regresamos. ¿Sabías que Transmisión del Grupo Energía Bogotá tiene un manual que garantiza el mantenimiento o mejora de las condiciones de vida de las familias que entran en procesos de reasentamiento? No olvides que el Grupo Energía Bogotá te acompaña. Si tienes dudas, no olvides sintonizar nuestro programa que se note la buena energía Proyecto Refuerzo Suroccidental, especial de impactos y medidas de manejo del estudio de impacto ambiental, o comunicarte a la línea 322-963-1196. Transmisión Grupo Energía Bogotá, mejoramos vidas con energía sostenible y competitiva. Regresamos a que se note la buena energía. Estamos con Clemencia Vélez, experta socioambiental. Clemencia, estamos hablando de un tema muy importante. ¿Qué podemos seguir contándole a nuestros oyentes hoy? Claro que sí. Para los que nos acaban de sintonizar, les recuerdo que un impacto es cualquier alteración ambiental, en este caso a las personas y a su territorio, ya sea negativo o positivo, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Por su parte, una medida de manejo es un conjunto de actividades que se diseñan para prevenir, mitigar, corregir o compensar dichos impactos o efectos ambientales que se hayan identificado. En esa medida, en el momento tenemos identificados impactos positivos y negativos. En cuanto a los negativos, se encuentra el de generación de expectativas, que tiene que ver con situaciones que se pueden originar por el proyecto, tales como personas que no estén de acuerdo con el proyecto, que estén inconformes frente a ciertas situaciones que se pueden presentar. Y pues para ello nosotros nos vamos a mantener en contacto con estas personas de la zona y pues se implementarán medidas, varios mecanismos para recibir peticiones. Vamos a llevar procesos de información y de divulgación de todas las actividades. Y bueno, y entre otras estrategias que pues nos van a permitir estar cerca y nos van a permitir estar informados por parte de nosotros y por parte de ustedes, de la comunidad, respecto a todo lo que está pasando. Y con respecto, Clemencia, a los predios puntuales que serán intervenidos, ¿qué se ha analizado? Sí, hemos identificado de manera específica el impacto de la modificación de programas y proyectos productivos privados en los predios de las zonas, ¿sí? Esto que tiene que ver, o sea, ¿qué significa esto? Que a los propietarios de los predios donde pasará la línea eléctrica se les puede presentar una modificación de actividades, ¿sí? De sus actividades cotidianas, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos locales que se están desarrollando y que pueden no ser compatibles con la línea a partir de lo establecido por el reglamento de instalaciones eléctricas, ¿sí? Por ejemplo, o sea, si hay árboles de alto porte, si hay algunas construcciones agrícolas o pecuarias o viviendas, inclusive, ¿sí? Que vayan a pasar por esas líneas, ¿sí? Entonces, dentro de esas medidas de manejo contempladas, pues está la de garantizar el reconocimiento económico respectivo sobre, pues, esas afectaciones que se hagan en esos predios, en esos lugares y, pues, a las actividades económicas que se vean afectadas, ¿sí? Es decir, Clemencia, si no puede haber infraestructura debajo de la servidumbre, significa que no podrá haber viviendas. Sí, de acuerdo. En el caso del municipio de Tuluá, no se tienen identificadas viviendas habitadas que estén en el área de servidumbre proyectada, ¿sí? En el caso de que las hubiera, se debe reponer esta infraestructura a sus propietarios y realizar el debido proceso social de restitución de las condiciones sociales y, pues, económicas de estas familias, ¿sí? Por otra parte, también se contempla un impacto asociado a la afectación de infraestructura pública y o privada, el cual se declara por el uso que hará el proyecto de los accesos veredales, ¿sí? Sí. Aunque ya se aclaró que las, que los vehículos que ingresan son, en su mayoría, camionetas y volquetas, cuando, pues, las condiciones de la vía lo permitan, se evaluarán las condiciones de las vías, ¿sí? O sea, ¿en qué estado están esas vías actualmente para no llegar a ocasionar daños y, pues, en caso de que se genere alguna afectación, se realizarán acuerdos con los administradores de la vía, que en este caso corresponde a la alcaldía de Tuluá, ¿sí? En la afectación a la infraestructura, también se contempla que posiblemente se afecten algunos accesos privados en las fincas, ¿sí? Por el ingreso de las volquetas o las camionetas, ¿sí? El transporte de los materiales, ¿sí? Por lo cual, pues, si se llegan a generar algunos daños, pues, se entra directamente a negociar, a mediar con los propietarios de esos predios. Esos son algunos impactos negativos, pero hablemos ahora de esos impactos positivos que ustedes tienen identificados. Sí, claro que sí, pues, el impacto positivo es la generación de oportunidades para el desarrollo económico local, ¿sí? Porque, pues, todas las dinámicas de este proyecto giran en torno a la generación del empleo, a la adquisición de bienes y servicios, y, pues, todas las actividades que tienen, que vienen desprendidas de los servicios de líneas eléctricas, ¿sí? Todas las comunidades se van a beneficiar, principalmente, pues, las de área de influencia del proyecto refuerzo suroccidental a 500 kilovatios, proyecto La Virginia Alferes. Muy bien, Clemencia Vélez, quien es experta en los temas socioambientales, gracias por aclararnos todas estas dudas, así como también en los temas socioeconómicos. Vamos a estar atentos porque nuestros oyentes también se pueden vincular a este programa, ¿no? Que se note la buena energía. Sí, claro, pues, vamos a estar pendientes de ustedes, de sus aportes para el siguiente programa. Nosotros, pues, yo por acá ya termino con mis temas socioeconómicos, igual yo estaré, nosotros, todo el equipo estará muy atento a recibir preguntas, inquietudes, aportes sobre los impactos y medidas de manejo, en especial, pues, sí, a todos los miembros de la comunidad del corregimiento de la Iberia y las veredas Colonia Grande, Colonia Pequeña, Potrerillo, el Brasil y Puerto Zinc del municipio de Tuluá. Se pueden comunicar a través de llamada, mensaje de texto o mensaje de WhatsApp al siguiente teléfono, 322-963-1196. Recuerden, 322-963-1196. También nosotros vamos a estarlos llamando a los habitantes que, pues, participaron en nuestro primer encuentro de socialización del año pasado. Los vamos a estar comunicando, ¿vale? Muchas gracias a todos ustedes. Clemencia, importantísima tu intervención en este espacio y que se note la buena energía aclarando todos estos temas. Gracias por compartir de nuevo con nosotros aquí en Que Se Note la Buena Energía. Corta pausa, ya regresamos. Mucha atención. Habitantes del municipio de Tuluá, Corregimiento La Iberia y sus veredas La Colonia Grande, La Colonia Pequeña, Potrerillo, El Brasil y Puente Zinc. Transmisión del Grupo Energía Bogotá los invita a sintonizar este sábado 6 de noviembre a las 10 de la mañana su programa radial Que Se Note la Buena Energía Proyecto Refuerzo Suroccidental, un especial sobre impactos y medidas de manejo del proyecto. Habrá sorpresas para las veredas. Participa con tus aportes y preguntas sobre el proyecto Refuerzo Suroccidental a 500 kilovoltios La Virginia Alférez al celular 322-963-1196 a través de llamada, mensaje de texto o por WhatsApp. Te las resolveremos durante el programa. Recuerda que la vereda que más participe será premiada. Transmisión. Grupo Energía Bogotá. Mejoramos vidas con energía sostenible y competitiva. Claro que sí, estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa por el día de hoy. Muchas gracias a todos los profesionales que han pasado por este programa, por su participación y recordemos algo muy importante. El proyecto Refuerzo Suroccidental fue adjudicado al Grupo Energía Bogotá por la Unidad de Planeación Minero Energética UPME en 2015. Es de gran importancia para la región y el país, pues fortalecerá el sistema de transmisión nacional y mejorará la calidad y confiabilidad del servicio en Antioquia, Caldas, Rizaralda y Valle del Cauca. Este proyecto mejorará la calidad de vida de muchos hogares al tener un servicio de energía eléctrica más confiable y seguro. Potencializará la conexión de nuevos usuarios, quienes podrán realizar sus actividades académicas, económicas, industriales o recreativas con un servicio de energía eléctrica de mejor calidad. Finalmente es un proyecto que contribuirá al crecimiento y desarrollo económico también social de la región y del país. No nos podemos despedir sin antes hacer el lanzamiento oficial del concurso Mi Vereda Participa Más. Mi Vereda Participa Más. El objetivo es que desde hoy 30 de octubre hasta el sábado 6 de noviembre a las 10 de la mañana, la vereda que más realice aportes y preguntas a los impactos y medidas de manejo del proyecto refuerzo suroccidental a 500 kilovoltios la Virginia Alferes será premiada con el embellecimiento de la fachada de una de sus infraestructuras comunitarias. Puede ser el puesto de salud, puede ser el colegio, la cancha, el salón comunal, lo que ustedes prefieran. Y recibirán además de esto árboles frutales para entregar a sus habitantes. El balance de la vereda ganadora se hará durante el segundo programa, el cual se realizará el sábado 6 de noviembre a las 10 de la mañana. Tenga en cuenta esto que es muy importante, este concurso está dirigido únicamente a las comunidades de los corregimientos de la Iberia y las veredas Colonia Grande, Colonia Pequeña, Potrerillo, El Brasil y Puente Zinc del municipio de Tuluá. Sus preguntas y aportes los pueden enviar al celular 322-693-1196, recuerde 322-963-1196, a través de una llamada, puede ser un mensaje de texto o mensaje vía WhatsApp. También se les enviará a los teléfonos que tenemos de algunas personas de la comunidad un formulario para que sea diligenciado. Todos a participar y a sintonizarse con que se note la buena energía. Un abrazo y un feliz día para todos. Habitantes del municipio de Tuluá, corregimiento La Iberia y sus veredas La Colonia Grande, La Colonia Pequeña, Potrerillo, El Brasil y Puente Zinc, transmisión del Grupo Energía Bogotá, invita a enviar sus aportes y preguntas sobre los impactos y medidas de manejo del proyecto. Refuerzo suroccidental a 500 kilovoltios La Virginia Alférez al celular 322-963-1196, a través de llamada, mensaje de texto o por WhatsApp. Te las resolveremos durante el programa. Recuerda que el corregimiento o vereda que más participe será premiada. Recuerda 322-963-1196. Transmisión Grupo Energía Bogotá, mejoramos vidas con energía sostenible y competitiva. Aquí termina, que se note la buena energía. Un programa del Grupo Energía Bogotá.